Jordi Cruz se sincera sobre la relación con su padre, nunca me te quiero y yo solo se lo dije antes de morir. La nueva temporada de Planeta Calleja ha aterrizado en 4 Jesús Calleja volverá a hacer que sus famosos invitados salgan de su zona de confort y se embarquen en una aventura irrepetible. El primer invitado del presentador ha sido Jordi Cruz, jurado de Masterchef en la 1 de televisión española. Jordi Cruz y Jesús Calleja han viajado hasta la Grecia más mitológica, el arranque de su aventura ha sido en Tesalia para recorrer la península de Pelión, donde según la mitología vivían los centauros. Juntos han hecho trekking a través de las montañas de Pelión, recorriendo varias aldeas y llegando al mar a caballo. El chef se ha abierto en canal y ha hablado por primera vez de la complicada relación que mantuvo con su padre. Al empezar su aventura junto a Jesús Calleja, Jordi Cruz ha hablado de su familia. El miembro del jurado de Masterchef ha contado que su madre es Roser y que padre se llamaba Federico y que murió ya hace unos años pero lo ha gozado. Jordi Cruz se ha sincerado con Calleja y le ha explicado que su padre tenía un carácter malo. Pero siempre entendí sus cosas malas. El chef ha explicado que entendía que su padre no había tenido una vida fácil, con 12 años había estado en una fábrica. Había vivido una guerra, perdió muchos hermanos de joven. Vivió muchas cosas que no le dejaban ser feliz. Jordi también ha contado que su padre nunca le dijo te quiero y que él se lo dijo a él por primera vez dos horas antes de morir. Siempre pensé que mi padre no se fuera sin haberle dicho te quiero. Tenía un Alzheimer bestial, el hecho de que esa mirada ya no contenía nada me facilitó la tarea. A pesar de todo, el chef cree que tiene más que superado lo relativo a su vínculo emocional con su progenitor, está bastante bien gestionado. Punto. El monstruito lo he metido en una caja para que sea energía y me ayude a hacer cosas. La otra parte me ha ayudado a ser más creativo. He aprendido que con esfuerzo, incluso las cosas más insalvables, como la timidez o el mal carácter, se pueden superar. A pesar de todo, Jordi Cruz ha asegurado que siempre ha mantenido buena relación con sus padres y cuenta cómo fue la primera vez que escuchó decir a su padre algo bueno de él. Le escuché hablar con unos amigos suyos con orgullo de mí. Cuando murió encontré en su despacho una carpeta llena de recortes de periódico mío. Mi padre no sabía transmitir emoción. No puedes echarle en cara a una persona que no sabe transmitir emoción. A zanjado Jordi Cruz tiene seis hermanos, cuatro chicas y dos chicos, de los que habla también. Somos Dario Pintos. Me llevo bien con todos. Nos criamos asilvestrados. Por otro lado, el chef ha revelado que, aunque tenga fama de golfo, siempre ha tenido parejas estables. Estuve con una chica a 14 años y con otra 8. Ha contado el cocinero Jordi Cruz. También ha hablado de su novia Rebeca Lima, con la que ya lleva cuatro años.